El Ejecutivo Legal del Colonialismo fue todo un mecanismo destinado a re-impedir el progreso del país concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo Los islas de Corkland y sus dependencias permanen en territorio británico ¿Y quieren venir? ¡Que vengan! Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas capital de la Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía es un ejercicio de colonialismo Muy buenas noches amigos de Hora Malvinas Aquí estamos compartiendo con ustedes el inicio del ciclo 2012 y un ciclo que va a ser realmente de enorme orgullo hacerlo no solo porque es un programa que hace Canal 11 junto con el Centro de Combatientes sino también es un programa en el cual vamos a tratar de transmitir a ustedes todos los acontecimientos y todo lo que viene pasando al respecto de los 30 años de la gesta de Malvinas que es una fecha importantísima si la hay sobre todo para la soberanía de nuestras islas porque estamos casi seguros que en algún momento estará ahí ondeando la bandera argentina si seguimos y si no justamente decaemos en ningún momento las ganas y si no decae nuestro espíritu de combate aunque sea a través de los medios en el caso que nos corresponde por eso para el programa de hoy el primer programa invitado a dos excombatientes que son sinónimos justamente de combatientes o sea no de excombatientes combatientes de las gestas de Malvinas que siguen y van a seguir siempre teniendo desde el corazón presente la gesta de Malvinas como es el ejemplo para que compartan con nosotros el programa de hoy Carlitos Bonetti como le va presidente de la fundación Malvinas muy buenas noches Manuel para vos y para toda la audiencia estamos muy contentos que estés acá con nosotros y más aún juntamente con Carlos Gatorre muy buenas noches Carlos buenas noches Manuel a vos a toda la audiencia y muchas gracias por invitarme bueno además ya les digo que tengo la satisfacción de recibir desde el año pasado el comentario de mucha gente que vio el programa y que aunque viste uno diga compartimos hemos compartido muchos testimonios de excombatientes y el comentario siempre que les digo es che y no tenés foto vamos a ser honestos y claro siempre yo le pregunto cuando viene a contar su historia me dice en vez de la cámara tenía el fusil lo último que pensaba era sacar fotos eso es así no es fácil cuando contamos un poco la historia de Malvinas decíamos allá en 1492 cuando se descubrió América y empezó la historia de Malvinas no había cámara de fotos y en 1982 que ya teníamos la foto no teníamos quien se asome la cabeza para disparar un flash en el medio del combate así que no es mucho lo que se tiene de los combates pero esto no es solo acá esto pasa en toda guerra no es mucho lo que queda registrado de los momentos de los combates incluso me vine a pie a hacer el comentario de cuando se cuando se patrocinó porque fue así la guerra con Irak se pensó que iba a ser la guerra más vista por televisión y resulta que a las primeras imágenes que se empezaron a transmitir de la guerra el Pentágono se da cuenta que los enemigos la estaban viendo también por televisión así que inmediatamente se cortaron toda la transmisión de la que iba a ser la guerra mejor transmitida por televisión esto pasa así en toda guerra pasa por muchos filtros y lo que llega a la opinión pública a través de los medios no es la totalidad de lo que está pasando puesto de que son muchos los ojos que lo están viendo y no todos con el solo interés de informarse entonces siempre pasa por muchos filtros y esto pasó también en 1982 en Nicolás Casanceu de quien se lo desprestigió durante el proceso desmalvinizador muchísimo cosas que no fueron no fueron ciertas todo lo que se dijo de él de todo el material que él pudo recopilar a lo largo del conflicto armado el 95% cuando él lo envió hacia la República Argentina el 95% desapareció lo que poco que hay de imágenes es de ese 5% que la censura se encargó de decir bueno esto sí el otro 95% ni siquiera quedó en archivo se destruyó o sea no quedó nada se destruyó no existe nada de esto en archivos sería interesante ver si realmente se destruyó o si se archivó sería un material muy importante más aún ahora que ya están los 30 años de la gestión de Malvinas el mismo Nicolás Casanzeu se encarga de relatar porque él nunca se cayó nunca ocultó la verdad de lo sucedido en Malvinas esto le costó de que no pueda trabajar en el país de hecho actualmente después de 30 años aún sigue trabajando en Miami porque no tiene trabajo en su país debido a que él nunca cayó una verdad y el mismo es quien informa esto el 95% de este material se destruyó que interesante es una lástima porque hubiera sido un material muy valioso para archivo y aparte que cuenta realmente la historia la verdadera historia interesante y esto justamente me da pie porque hoy vamos a hacer algo de eso les voy anticipando pero no sin antes cerrar con esto que abrió que es justamente lo sorprendente es que compartíamos el testimonio de los excombatientes en los programas anteriores y a pesar de eso eran es totalmente distinto contar la verdad cuando uno la vivió y realmente más de una persona llamó emocionada y lo cual demuestra que bueno en Ushuaia el corazón por Malvinas está latiendo a mil bueno 30 años como dijimos creo que es un buen momento para empezar en el programa de hoy también yo les pedía hacer una pequeña reflexión sobre qué cosas hicieron y qué cosas se tendrían que hacer Bonetti si me permite bueno hace 30 años fue vamos a conmemorar ahora los 30 años del inicio de la gesta de Malvinas y en 74 días del final de la gesta de Malvinas o sea que Malvinas duró el conflicto armado duró 74 74 días pero nunca terminó la guerra la guerra continuó y hoy continúa pero ahora sí como debe ser por la vía pacífica por la diplomacia por el entendimiento entre los hombres esa es la guerra que a lo largo de los años y por imposición de Gran Bretaña los distintos gobiernos que hemos tenido se encargaron de tapar de ocultar pero que poco a poco está resurgiendo a la luz y nuevamente se retomaron las armas de esta batalla se retomaron las armas de esta guerra pero las armas de la diplomacia las armas que nos otorga la democracia las armas del entendimiento entre los hombres y a esto es lo que la República Argentina desde todos los no estoy hablando desde el gobierno desde todos los ámbitos se está apuntando de que la causa Malvinas salga a la luz la verdadera historia que se conozca y empecemos a trabajar en pos de continuar con esta batalla como dijimos por la vía diplomática y a eso en eso creo que se está trabajando desde todos los ámbitos además la verdadera historia permitiría como lo dijo un muy renombrado catedrático de la UBA Martín Coan se puede llegar a reescribir la identidad argentina a partir del conflicto de Malvinas que eso es un tema muy interesante creo que ahí se me mostró la verdadera argentinidad del habitante de la República Argentina así que desde allí hay mucho pero mucho para reescribir la historia argentina la Torre como presidente del centro de combatientes también te hago la misma pregunta qué es lo que se hace y qué es lo que se debería hacer como una reflexión en estos 30 años bueno mi opinión es casi es igual que la que tiene Carlitos o sea yo creo que hoy en día que estamos combatiendo con las armas de la democracia y me da una pequeña alegría porque a lo largo de este año hemos observado que cada vez que nosotros hacíamos algo un acto una conmemoración nos preparábamos para algo siempre había una réplica por parte de Gran Breta fíjate que cuando nosotros empezamos a decir a informar de que estamos haciendo un proyecto para la conmemoración de los 30 años empezaron a militarizar más las islas o sea pusieron como es en los medios periodísticos internacionales llevaron todo el tema Malvinas o sea creo que se sintieron bastante tocados y de alguna manera y opinión muy personal mía o sea como que estaban perdiendo un poco este protagonismo dado de que los países del UNASUR cuando nos empiezan a dar su apoyo y demás o sea todo hasta hoy en día la traída del príncipe con que yo no creo que haya sido una casualidad ese tema no y eso tiene que haber sido porque al hacerlo todo el tema periodístico es como una réplica porque cada cosa que hacíamos nosotros ellos salían con o sea nosotros hacíamos una acción y generábamos una reacción por parte así que y hoy en día sigue igual siguen ellos atentos recordá que hace días atrás hace unos meses atrás Cameron decía que iba a traer la reina que iba a hacer una fiesta para el 14 de junio entonces yo creo que estamos en un muy buen camino hace ya un tiempo atrás y este rebardecer del tema de Malvinas y la causa Malvinas yo creo que estamos muy bien ahora yo creo que tendríamos que seguir seguir por esta vía seguir insistiendo buscando la una y una forma o sea no agotarnos hasta sentarnos en la mesa de negociaciones con Gran Bretaña para terminar de definir el tema de Malvinas de una vez por todas pero también tendríamos que mirar un poquito para adentro y esto una reflexión para que fíjate que en menos de un año se encontraron tres veteranos de guerra que están en total estado de indigencia Brites los otros días el encontrado en Tacuarembó en Uruguay ya lo trajeron a Corrientes ya vino gracias a Dios está vivo pero eso yo interpreto que habría que hacer un trabajo que lo debería hacer la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra porque somos casi 25 mil veteranos de los cuales hay 211 centros a nivel nacional entonces muchos estamos agrupados por los diferentes centros o sea que había que ponerse y separar la paja del trigo como digo yo entonces y detectar aquellos que no sabemos dónde están tratar de localizarlos es un trabajito que hay que hacer yo creo que eso habría que hacerlo con todos los veteranos de guerra estos tres tres chicos porque eran muy jóvenes en su momento y de hecho son mucho más jóvenes que yo cuando los encuentran tienen o sea las facultades mentales totalmente alteradas entonces es muy difícil que uno de ellos venga a decir que se siente mal o sea que necesita ayuda claro este centro de salud psicológico que se abrió que se abrió ahora que abrió la presidenta y demás eso está es bárbaro perfecto para hacer el tratamiento no solamente a los veteranos de guerra sino también a los familiares porque es es todo es todo un conjunto está todo todo tiene que ver con todo yo creo que está todo unido si si bueno yo les voy a pedir hacer ahora una pequeña pausa vamos a seguir anticipo a los televidentes que en instantes vamos a compartir este es un tema de mucho interés porque creemos que ya es tiempo como muy bien lo dijo Bonetti de que empecemos a revisar la historia para tener la verdad de los hechos de lo que pasó Malvinas porque realmente si algo está pasando también con Malvinas es que por el tema Malvinas toda Latinoamérica se está uniendo así que no es poco hacemos una pausa y luego volvemos en instantes ¿Vos viste que uniendo de la historia y luego de la historia Hola, Malvinas, por Canal 11 compartiendo este segundo bloque. Como lo dijimos antes, vamos a darnos el lujo, si me permiten, tanto Vanetti como La Torre, compartir un extracto de una película muy interesante de esto que estamos hablando justamente del material que no se vio o que prácticamente se conoce muy poco. Una de las mejores películas, creo, sobre la guerra de las Malvinas de Undan al Belgrano, de Federico Urioste, pero que además no se restringe únicamente al hundimiento del Belgrano, sino a las causas que llevaron al hundimiento. Y realmente es sorprendente todo lo que va develando los hechos mismos. Y como creo que ha llegado el momento que empecemos a revisar esta historia para permitirnos encontrar la verdad, encontramos este extracto que vamos a compartirlo y después vamos a charlar al respecto de todo esto que despierta y que realmente cada vez sorprende más. Señor director, vemos las imágenes. Las aguas del Atlántico Sur se recalientan. La zona en conflicto comprende, además de las Malvinas, las Islas Georgias y Sandwich del Sur. Precisamente, en las Georgias y próximos a Puerto Leith, se levantan los restos de una vieja factoría ballenera. Contratado para proceder a su desmantelamiento y con la aprobación de la Embajada Británica, el empresario argentino Constantino Davidoff envía un reducido contingente de obreros que al desembarcar izan la bandera argentina. La versión transmitida a la inteligencia inglesa desde Puerto Stanley dibuja el episodio como una ocupación militar. Señor Davidoff, su empresa actúa, ¿por qué en esas islas? Estamos cumpliendo con un contrato de mantelamiento de unas factorías balleneras. ¿Es por delegación de tareas de alguna empresa extranjera? Es una empresa, la nuestra es una empresa argentina, hemos contratado con una empresa extranjera británica y estamos ejecutando los contratos de mantenimiento. ¿Su personal? ¿Cuántos son? 39 trabajadores. ¿Ese personal está armado? Le puedo contestar y negar rotundamente que ese personal está armado. Davidoff y su grupo de obreros no fueron una maniobra de la Armada Argentina para generar una excusa para ir a la guerra. Como es la hipótesis británica y generalmente difundida incluso en la República Argentina. Davidoff se informa a la embajada británica en Buenos Aires que está por ir a este tercer viaje, informa oficialmente a la embajada, da la nómina de obreros que van a ir, indica el buque de transportes navales que lo va a llevar, la fecha de zarpada y la fecha de llegada. En ese momento del tiempo, reunidos en Malvinas están tres personas importantísimas. Está el capitán de la Endurance, el capitán Barker, está el gobernador de las islas, Rex Hunt, y está también un lord británico, Lord Buxton, que es un fiel admirador del sistema de vida de las islas, que además tiene acceso a medios de comunicación masivas en Inglaterra por su posición dentro de los sistemas de comunicación en Londres, y que es miembro del grupo de presión de las Islas Malvinas, que es el lobby oficial de las islas frente a la Cámara de los Comunes. Ellos tres se juntan y hacen un informe, casi en forma simultánea con el desembarco de los argentinos en Georgia, indicando que se trataba de un tanteo de la Argentina para organizar una invasión a las Islas Malvinas. Y exageran los patrones de conducta de los argentinos en las islas. Indican que se bajaron con armas, que hubo disparos, que hubo uniformes, que es claramente una invasión militar de Georgia. Gran Bretaña, a su vez, ha hecho averiguaciones por otra parte, no dependiendo de Stanley, sino de la gente del grupo antártico británico que estaba en Great Beacon y que comienza a informar que se había exagerado lo que había salido de Stanley. Por lo tanto, tenemos que suponer que lo que había salido de Stanley había sido no solamente premeditado, sino exagerado a propósito para la búsqueda de un objetivo concreto. Londres promete a los oficiales argentinos de que va a comenzar a deflacionar, a quitarle peso a esa información, aceptan la información argentina, se excusan de haber protestado de una manera tan fuerte, e indican que lo más importante ahora es ver cómo se puede negociar una salida con honor para ambas partes. Curiosamente, esa misma noche, en el periódico Vespertino en Londres, sale la noticia con una fórmula de palabras donde se habla de una invasión argentina a Malvinas. Todos los diarios británicos de mayor tiraje toman esta noticia y acusan al gobierno de la señora Thatcher de dejadez en lo que hace a la postura defensiva de ese país. Aquí entra a jugar un elemento, a mi juicio, fundamental en el inicio de la guerra, que fue el envío de un buque británico polar, en este caso el Endurance, con 20 Royal Marines y con armamento bélico, a las Georgias para quitar por la fuerza a los trabajadores de ese territorio. La Marina, en forma totalmente consecuente, dice, es inadmisible. Por lo tanto, vamos a enviar un buque propio para disuadir al Endurance de cumplir con su objetivo. El Bahía de París tenía instrucciones muy claras. Tenía que llegar antes. Si llegaba antes, tenía que desembarcar gente, sus infantes de marina, ahí en Georgia, para proteger a los trabajadores que no fueran tomados por la fuerza y que se prosiguiera la negociación diplomática con Inglaterra por todos los medios. Si llegaba tarde, no tenía mandato de intervenir al Endurance. Eso también, si uno asume que la Argentina quería una excusa para intervenir militarmente en Malvinas, qué mejor excusa que permitir que sacaran a los obreros en el Endurance, atacar al Endurance o incluso más, permitir que los llevaran a Malvinas y luego atacar Malvinas para recuperarlos. Llega el debate del día 23 y en ese debate se origina como un regreso al tema imperialista británico. Hay pedidos de renuncia de primer ministra, hay un ataque muy grande a su política de defensa y una exigencia, primero, de que el Endurance sea enviado indistintamente de lo que los argentinos hubieran hecho o no. Segundo, de que como el tema Georgias demostraba la mala intencionalidad argentina en el tema Malvinas, había que congelar definitivamente toda negociación de soberanía con los argentinos por el tema Malvinas, había que montar una estructura de defensa estable y permanente en las islas. Los diarios al día siguiente de ese debate empiezan a sacar información de que habrían zarpado desde Inglaterra un par de submarinos nucleares de interdicción hacia Malvinas. Por otra parte, se registran desde España, lo dice muy bien el diario El País, movimientos en los buques alrededor de Gibraltar, ingleses pertenecientes a la OTAN, que empiezan a movilizarse hacia el sur. Otra información que llega es que se duplica el contingente militar británico en Malvinas y que desde el Caribe, donde está Belice, que es también una colonia británica, empieza a bajar un destructor que estaba haciendo operaciones y ejercicios con los Estados Unidos. Ya el 26 de marzo, con esa información, los argentinos tienen un problema grave. Que es, ellos saben que si no actúan, no solamente Georgia se pierde, el problema ya no es Georgia. Georgia fue problema hasta el 25. Pero la fuerza que se ve venir, sumada a la declaratoria política de la Cámara de los Comunes, indica que Londres había cambiado el objetivo. Que el objetivo era reforzar Malvinas y no negociar nunca más. Entonces la Argentina también cambia el objetivo. Dice, bueno, ahora la amenaza no es a Georgia, es a Malvinas. Impresionante, ¿no? Realmente un pequeño extracto de la película Hundan al Belgrano, que afortunadamente toca el tema desde el principio, que es las Islas Georgias. Tema que se comenta poco, ¿no? Dentro de la historia del conflicto. Pero sorprende la actitud inglesa que fue totalmente provocadora, como si hubiera necesitado el conflicto para tomar plena posesión de las Malvinas. Porque vamos a ser honestos, ¿no? Hasta ese momento, por la vía diplomática, hasta por un simple trámite administrativo, las Malvinas eran argentinas. Eran todos los servicios, eléctrico, aerolínea, correo, colegio bilingüe, la mayor cantidad de la población era argentina. La demostración de ellos justamente son los empleados de la BIDOF, que van a desarmar. Y uno se queda pensando, ¿a quién le convenía más el conflicto? Esto se tiene que ver en el contexto que se estaba dando en aquel momento. A partir de 1971, el general Lanús se firma un tratado de reciprocidad con Gran Bretaña, donde Gran Bretaña reconoce que las islas están completamente aisladas, que no tienen para enviar educadores, no tienen comunicaciones, no tienen para alimentarse, no tienen... Es netamente unas islas, a 14.000 kilómetros de Gran Bretaña. Nada le convenía más que la Argentina, por su proximidad, sea quien abastezca a las islas. Es allí cuando se firma este tratado, que lo acentúa Juan Domingo Perón, a partir de 1973, que asume la presidencia de la Nación, y este gobierno comienza ya a llevarle YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, netamente argentinos, se los llevamos a la ciudad. Entel, por primera vez tenían teléfono en las islas, les llevamos nuestras comunicaciones. Le pudimos, en aquel momento, le llevamos el correo argentino, netamente argentino, se los llevamos a las islas. En aquel momento construimos la pista de aterrizaje que no tenían. Ellos traían unos aviones muy livianos y aterrizaban en el hipódromo. Por primera vez tuvieron su pista de aterrizaje construida por nosotros y a partir de allí comenzamos con los vuelos del ADE, Líneas Aéreas del Estado. O sea, a partir de allí se creó la cédula blanca con la que disponíamos los argentinos y disponían los isleños. Donde ellos podían venir a la República Argentina y no decían, estoy recibiendo a un británico, porque nacieron en Malvinas, que son argentinas, ellos son argentinos, entonces no nombraban nacionalidad. Y venían aquí y aquí se educaban. Aquí en Río Gallegos, en Córdoba, eran los principales centros donde venían a las secundarias, donde venían a la universidad. Y los colegios eran bilingües. En ese momento, Esther Fadul, diputada de la Nación, envía el proyecto que se convierte en ley para la creación de la escuela bilingüe en Malvinas. O sea, empezamos a tener un ida y vuelta donde la Argentina comenzaba a avanzar en el proceso de recuperación de las Malvinas. Ya se empezó a hablar en aquel momento, se le propuso, Gran Bretaña mismo le propone al presidente Juan Domingo Perón, una soberanía compartida. Ambas banderas ondeando en Malvinas, un periodo de gobierno designado por Gran Bretaña, un periodo de gobierno designado por Argentina, alternándose por el término de 50 años para el traspaso total de la soberanía. Claro, una entrega por leasing. Pero esto afectaba a ciertos intereses económicos de aquellos que tenían sus inversiones, británicos que tenían sus inversiones en Malvinas. En aquel periodo también, Gran Bretaña no estaba pasando una buena situación económica, por lo que decidió desarmar su flota de mar. Y reducir, empezar a vender sus portaaviones, destructores, y reducir prácticamente su flota de mar a una guardia costera. Esto a la industria armamentista, que mueve un país y mueve el mundo, no le convenía. A alguien más. No le convenía. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que generar alguna acción que llevara a un enfrentamiento armado. Se dice, y nos inculcaron acá en la Argentina, que Galtieri envió a Davidoff con su empresa, especialmente para generar este conflicto. La empresa de Davidoff había firmado, con una empresa de Edimburgo, de Gran Bretaña, había firmado el convenio para el desarme de la factoría ballenera en el año 79, mucho antes de que alguien en Argentina pensara que Galtieri iba a ser presidente de la nación. Por lo tanto, en el 82 lo que hizo es seguir avanzando con sus trámites administrativos hasta que logró los permisos de Londres para ir a Georgia a desarmar la factoría ballenera, que estaba en desuso. Por lo tanto, contaba con los permisos de Londres y quienes desembarcan son 41 operarios de distintas nacionalidades, argentinos, había chilenos, paraguayos, y cuando desembarcan estos operarios con el fin de empezar con sus trabajos, empezó lo que llamamos el teléfono descompuesto. Hubo un informe desde Georgia hacia Malvinas que cambiaron las señales e hicieron un pabellón argentino. Desde Malvinas se informó a Londres y además estaban armados e hicieron disparos. O sea, empezó el teléfono compuesto de una escalada de mentiras, de desinteligencias que en Londres se tomó, como recién veíamos en los periódicos, como una invasión argentina a Malvinas. A partir de allí, enviaron el Endurance con personas armadas a desalojar a los operarios argentinos. Ahí es cuando realmente comienza el conflicto. ¿Por qué? De acuerdo a la doctrina Stoppel, se establece que ante una acción soberana de un país y la no reacción del otro, le da derecho. Gran Bretaña, al ir a desalojar a los operarios de ese lugar, estaba tomando una acción soberana diciendo, yo te desalojo porque esto es mío. A operarios civiles desarmados. Pero si Argentina se quedaba de brazos cruzados ante una acción soberana de ellos, la doctrina Stoppel decía que podían pasar a ellos. Teníamos que tener una reacción. Por eso se envió a los infantes de Marina a salvaguardar a los operarios argentinos. Te pido ahí, hagamos una pausa porque el tema se pone interesante y también Carlito de la Torre tiene mucho que decir sobre este tema y además por los 30 años. Así que hacemos una pausa y luego seguimos, como estamos viendo, revisando la historia 30 años después de la gesta de Malvinas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la verdad que es sorprendente todo lo que puede llegar a suscitar, revisar la historia y más aún el caso de la historia del conflicto de Malvinas, como estamos viendo a raíz de este documental muy interesante, donde hay que destacar este pedazo que extractamos de Undan al Belgrano, de Federico Urioste, Virginia Gamba es una mujer, una licenciada, con un gran conocimiento, por algo trabaja en el Departamento de Guerra, el King College de Londres, y tiene la información real, y verás como vemos que la comparte con nosotros. Carlitos, ¿a quién le convenía entonces finalmente más el conflicto? Por lo que decíamos, para no desarmar la flota británica, para favorecer a la industria armamentista, para no tocar los intereses económicos del traspaso de soberanía de las islas a la Argentina, creo que todo esto fue un cúmulo que a nadie más que a Gran Bretaña le convenía provocar esta guerra, y no encontró mejor salida que esta escalada que se armó a partir de la llegada de los operarios de Constantino Davidoff a Georgia. Vio el punto exacto para decir, a partir de aquí, generamos esta escalada, que en definitiva, al único que va a convenir es a Gran Bretaña, y así lo hicieron. La Torre, ¿qué le parecían estas imágenes? Sí, la verdad que esto es muy interesante, viendo todo esto, y ya va la reflexión de decir que, bueno, la situación económica de Inglaterra, que no es muy buena, igual que el día de hoy, que eso es lo que mencionábamos hace unos tiempos atrás, curiosamente, que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo lo decía en algunos otros reportajes, que algún trasnochado por ahí apriete un botón rojo y tengamos un problema realmente importante. No sería bueno repetir la gesta de Malvinas del 82. O sea, hoy en día ellos siguen teniendo sus problemas económicos y están buscando de alguna manera tener un conflicto armado, dado que, como decía Carletto, o sea, se gana plata mucho más rápidamente con una guerra que no plantando trigo o maíz. Así que, yo creo que ahí en ese aspecto tenemos que estar muy atentos. Tenemos que seguir por el camino que vamos, por el camino de la democracia, pero no debemos descuidarnos de la militarización que está haciendo Gran Bretaña con respecto al Atlántico Sur. Es muy curioso lo que está diciendo la Torre, porque tal y cual como hace 30 años atrás, los medios comentan, volvieron a comentar que Argentina podría volver a invadir las islas, que la situación militar de Inglaterra ya no es tan óptima como esa época porque no cuenta con un portaaviones, por lo cual sería prácticamente imposible defender las islas en caso de un nuevo ataque. De otra manera, pero sigue pasando lo mismo que hace 30 años. ¿Será tan así que no tiene con qué defender las islas? O están probando, están tanteando. O están provocando un nuevo incidente, una nueva vez que Argentina pise el palito para favorecerse económicamente con el tema Malvinas. Malvinas, y vas a saber cuántas más son las pretensiones que tiene detrás de esto. Entonces, yo creo que hay un solo camino, y es el camino de la diplomacia, y a ese tenemos que apuntar todos los argentinos. Claro, porque veamos que si hoy por hoy se inicia un conflicto armado contra Inglaterra, lo va a hacer Latinoamérica. Claro. Entonces, cuidado que podemos tener un problema mucho más grande de lo que sería el enfrentamiento de Argentina y Gran Bretaña, porque al darnos el apoyo los países latinoamericanos, y se empiezan a sumar de a uno y ya el conflicto o todo sería mucho más grave, mucho más grande, y no nos conviene a nadie. Claro, o a lo mejor, como veníamos charlando, es un tanteo tal cual como hace la diplomacia británica, tantea cómo está el terreno. Creo que hubiera sido totalmente distinta la reacción si toda Latinoamérica no hubiera reaccionado en conjunto, que si Argentina estaba solo defendiendo las islas. El tema Malvinas va mucho más allá de solamente afectar un territorio argentino. No nos olvidemos que a partir de... En 1982 Gran Bretaña tenía, y las Malvinas, Georgias y dos semillas alrededor. Eso era lo intrusado por Gran Bretaña desde 1833. Y las Malvinas y dos semillas alrededor. En 1982 fijan una zona de exclusión sobre el mar netamente argentino que nunca estuvo en discusión de 200 millas alrededor de Malvinas. Busque que entre, busque que navegue dentro de estas 200 millas, es hundido, avión que sobrevuele será derribado. Allí se circunscribía el conflicto armado. 200 millas alrededor. Pero en un mar netamente argentino. Nunca estuvo en discusión ese mar. A partir de que finaliza el conflicto, comienzan los nuevos gobiernos en la República Argentina. Y ante la inacción por parte de los gobiernos de Argentina, Gran Bretaña extiende esas 200 millas alrededor de Georgias y alrededor de San Luis del Sur. Que nunca estuvieron en discusión. Y no solo que extendieron esas 200 millas alrededor de ambas, sino que luego, en un gobierno posterior, en 1990, el presidente de aquel momento de la República Argentina firma lo que se denomina el Tratado de Madrid. Donde dice, sí, efectivamente, estas 200 millas, que son de exclusión, ahora son una zona de explotación exclusiva. Quiere decir, ya no son más argentinas, son británicas. Las 12 millas, ahora eran 200, alrededor de Malvinas, de Georgias del Sur y de San Luis del Sur. A nosotros, los argentinos, nuestros medios de difusión, de información salida desde el mismo gobierno, nos lo vendieron como el Tratado de Paz y Amistad. Ahora sí, hemos logrado la paz con Gran Bretaña. Podemos navegar libremente nuestro mar. Ya no es más zona exclusiva. No, a partir de ese momento fue zona exclusiva. Diciendo, esto es propiedad de Gran Bretaña. Malvinas, Georgias y San Luis del Sur. Gran Bretaña, en Londres, lo vendió como... Este fue nuestro trampolín a la Antártida. ¿Por qué? Porque ahora se firmó sobre Georgias, sobre San Luis del Sur. Y la última islita, la más al sur de San Luis del Sur, está sobre el paralelo 60, que pasa frente a la Antártida. Entonces dijeron, este sector ahora, este sector antártico, ahora es mío. Quiere decir que ahora reclaman Malvinas, Georgias del Sur, San Luis del Sur y sector antártico como propio. ¿Dónde están las bases? De Brasil, donde están las bases de Chile, donde... O sea que no nos están robando... Casi toda la base argentina es en la Antártida. No nos están robando solo el sector antártico argentino, sino están tocando los intereses de Chile y de Brasil. Y por eso la unidad de Latinoamérica, porque dice, Gran Bretaña está tocando los intereses de toda Latinoamérica. Bueno, ¿algo para cerrar la torre? No, no está bien. Está bien. Bueno, realmente creo que de esta forma nosotros hemos compartido, va a dar un granito de arena a lo que debe ser a partir, creo, de los 30 años y que meritoriamente hay que hacer, que es revisar nuevamente la historia de las Malvinas para que nos sirva como un ejemplo para lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con la soberanía argentina. Luego del bloque, como sabemos, se cumplen los 30 años. El presidente del Centro de Combatientes está a cargo de la organización de todo el acto que se va a llevar a cabo por los 30 años y las actividades. Así que, bueno, al término de la pausa vamos a charlar sobre todo lo que va a pasar, inclusive con la visita de la presidenta. ¿Es así, doctor? Sí, señor. Así, bueno. Hacemos la pausa y volvemos. Último bloque de hora Malvinas y del primer programa del siglo 2012. Bueno, estamos compartiendo con Carlos Bonetti, presidente de la Fundación Malvinas, y Carlos Latorre, presidente del Centro de Combatientes. Carlos Latorre, bueno, cuéntenos más o menos en una breve síntesis de todo lo que va a pasar con el cronograma. Sabes que me cuesta decir festejo, y no es un festejo. Es conmemoración. Conmemoración. Sí, sí. No es, o sea, al menos para mí. Para mí no es un acto ni es un festejo, sino que es una conmemoración. Bueno, empezamos ahora el día domingo con una maratón que se llama Corriendo por Malvinas en el fin del mundo, donde tenemos dos competencias profesionales, o sea, competitivas, de 10 kilómetros y 21 kilómetros. Para estas dos maratones hay una inscripción y que los atletas que se anoten para correrla pagan una inscripción. Esa inscripción, ese monto va destinado a una empresa que es de Antonio Cilio, que es la organizadora de esas dos maratones. En realidad, media maratón. Pero después también está la participativa de 3 kilómetros, que esa sí es responsabilidad nuestra. Y la inscripción es un artículo no perecedero. Esos artículos van a ser repartidos en la mayor cantidad de, ¿cómo es? De, este, oh, bueno, de entidades de bien público. ¿Sí? Que así lo necesiten. Se las vamos a repartir entre ellos. Eso es ahora el día domingo y es en horas de la mañana. A las, alrededor de las 15 horas hay un partido rugby entre el Ushuaia, Rugby Club y las Águilas. Si me permitís, una pregunta que me han hecho incluso. La maratón, ¿arrancan todas del mismo lugar en el mismo tiempo? Sí, la maratón, las dos competitivas empiezan en el Parque Nacional, en Patagonia Mía, y vienen a finalizar en el monumento. La de 21 kilómetros toma, al pasar frente al aeropuerto, ingresa al aeropuerto y dan todas las vueltas por dentro, o sea, hasta el estacionamiento y continúan, digamos, por Perito Moreno hasta llegar a Prefectura Navarra Argentina y de ahí van y terminan, finalizan en la carpa, o sea, en la plaza. La competitiva se larga desde la plaza, dan la vuelta por la pasarela y volvemos, porque esa es cortita, esa es de 3 kilómetros. Pero también el día primero, o sea, bueno, eso es el día domingo, ahora el día domingo. Y con el partido de, el partido este de rugby. Ajá, ¿entre? Entre las Águilas y el Ushuaia Raviclo, el clásico. Así que, este, creo que vamos a ir nosotros, vamos a participar, porque algunos estóperes... ¿Veis que me iba a decir en centros combatientes contra la fundación? Lo que pasa es que nos están faltando unos wines. Me compré los botines, porque no es fácil llevar agua al medio de campo. Aparte, estóperes tenemos, nos faltan delanteros. Eso va a ser la Copa Malvinas 30 años. Sí, sí, Malvinas 30 años. Bueno, después ya estamos llegando al día primero, donde el día primero en la vigilia, alrededor de las 5 de la tarde, comenzamos, o sea, invitamos a toda la población que vengan, porque se va a proyectar una película, ¿le puede explicar mejor, Carlito? La película de... Sandro Rojas Pértiga. Sandro Rojas Filártiga, que el creador de la película, director de la película Malvinas, aún esperan que reunió los testimonios de veteranos de guerra de 1982, que se pasó ya por este canal hace dos años atrás, ahora ha hecho una segunda parte, el Post Malvinas, que se llama El Honor y la Gloria. Y va a ser estrenada a las 18 horas del día primero de abril en la carpa que se está levantando en la plaza y las Malvinas. Entonces ya te comprometo para hacerme llegar una copia, así por ahí la pasamos también nuevamente. Tenemos que comprometer a toda la gente que esté allí en la carpa y también lo vamos a pasar oportunamente en el canal. Sí, sí, bueno, después de este tema, a las 21.30 horas inauguramos el Museo Pensar Malvinas, que es lo que es la antigua Casa Torres, ahí en Pueblo Viejo. Después, bueno, ya tenemos toda la ceremonia de la vigilia y finalizando, a la hora que finalice, viene entre las personas que van a actuar, porque vamos a tener espectáculos y demás, está Cassiana Torres, que va a actuar y va a hacer todo después de las 12 de la noche. Así que también está el avant-premier de la otra película. Hay un avant-premier también de una película y posiblemente esté la banda original que va a poner la música para esa película. Así que eso estamos tratando de confirmar la presencia de ella. En el primero. La mancha de Rolando. Es la mancha de Rolando lo que viene. ¡Epa! Así que, bueno, si se fijan en los archivos, ¿saben quién es el líder de la mancha de Rolando? O sea que vamos a llegar a tener un pequeño problemita. Ah, este. Problemita de seguridad, básicamente. Pero bueno, y ya después, bueno, pasamos ya al día 2. Sí. Este, con el acto central, alrededor, o sea, la convocatoria es a las 11 de la mañana, como siempre. Este, y de ahí, bueno, tendremos que... Intercambio de la bandera. Intercambio, no, el intercambio de la bandera es a las 0 horas. A las 0 horas. O sea, en la vigilia. Pero después ya en el acto central, que es a partir de las 11 de la mañana, ya contamos con la presencia de la señora Presidenta, con todos los ministros, personal de gabinete y veteranos de guerra que vienen del norte. Hasta al finalizar. Así que, bueno, hasta ahí es lo que tenemos por... Viene la Presidenta, termina, se va ella y termina el acto. Termina el acto. Así que... Después sigue alguna otra actividad o ahí prácticamente... No, no, después tenemos el día 3, hay un documental por parte del INADI que van a hacer proyecciones en la carpa y después el día 25 de abril hay otro espectáculo dentro de la carpa. O sea, la carpa la vamos a dejar aproximadamente hasta el 4 de mayo, Armada, porque después vamos a tener diferentes actividades dentro de la carpa. Va a haber una modalidad que la carpa va a estar para espectáculos y hay dos carpas más que es las que van a ser... que es donde van a estar las fuerzas vivas exhibiendo como todos los años. El día 2, luego del acto, dentro de la carpa se va a hacer la sesión inaugural de este periodo 2012 del Observatorio Provincial Cuestión Malvinas. Por lo tanto, está toda la gente también invitada a presenciar esta sesión inaugural del Observatorio Provincial Cuestión Malvinas. Bueno, llegamos justo. Nos gana el tiempo. Nos tenemos que despedir. Realmente les agradezco muchísimo la presencia de ustedes acá, haber permitido hacer el primer programa con el presidente del Centro de Combatientes y el presidente de la Fundación Malvinas. Realmente dos, no solo... Ya no son ustedes excombatientes, dos combatientes por Malvinas que siguen la causa y que esperemos que contagien a todos nosotros de estas ganas de seguir combatiendo por nuestras Islas Malvinas en donde algún día tiene que flamear nuevamente la bandera argentina. Es la intención desde este programa. Y de Canal 11 que Noblez Obliga ha transmitido desde la primera vigilia hasta hoy. Así que quizá algún día, los comprometo, nos corresponda la bandera por eso. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Carlos Bonetti y Carlos La Torre. Hasta un próximo Hora Malvinas en donde 2012 vamos a tratar justamente de revisar un poquito más la historia y también los testimonios de los excombatientes que como siempre sabemos, siguen combatiendo por nuestras Islas. Hasta un próximo programa. Gracias por acompañarnos. El Ejecutivo Legal de Polonia fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país. Están concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. Los islas Falkland y sus dependencias permanen en territorio británico. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Gracias por ver el video.